miren a mí me han dicho ojo su mercado porque en todo en el mercado paso margarita de mercado en facebook verdad vayan a buscar ella trae fruta gaseosa y usted como se llama y en el facebook espero que me vayan a seguir ustedes también en youtube y eso es el premio a crack de youtube en santana qué rico señores así que señores estamos con los emprendedores los short videos esto lo subimos ya piñatas mi página se llama crear fantasy luna azul variedad de piñatas temáticas porque hoy casi solamente por temática buscan las piñatas pásenla bonito